Señor, primero, pero vamos a este último momento. Coronel Aibar, nosotros hemos recibido la encomienda de la familia Bautista y él se comunicó con él, señor Roberto Cabada, y en ese sentido hemos venido a hacer entrega formal de un policía y le queremos entregar, acaba de renunciar. Nosotros le estamos entregando dentro de la cámara la pistola, de servicio, pero la queremos entregar públicamente. La pistola y efectivamente... Y estas son dos cartas, una para que me reciba y una de él, donde él formalmente renuncia a la Policía Nacional. Perfecto. ¿Esta carta? Sí, señor. Agradecemos el trato y efectivamente simplemente estamos garantizando su derecho. Esto es lo que yo... ¿Usted cree que yo le refiero? Sí. No hay problema. Él ahora va a pasar a la oficina nuestra, la de la inspectoría, donde lo vamos a entrevistar, a ver por qué tomó la actitud de renunciar de esta manera. ¿Usted me entiende? Y nosotros así, posteriormente determinamos, conforme a nuestros reglamentos, la decisión que le ha tomado. Estamos de acuerdo, pero como todo ciudadano, él asiste con un abogado de presente y nosotros queremos estar presente en el hospital. Y se puede acompañar a la oficina. Muchas gracias. Y usted lo puede presentar. Y una preguntita de parte de su padre, nosotros también venimos a acompañarle, porque somos la familia de Jesús. Y le hago un llamado al jefe de la Policía, también a usted, que estemos por mi familia y por él también. Aquí está, ya usted sabe. No respeta la oficina. No tiene que tener nada, no tiene que tener nada. Es un tipo de activo, donde nosotros le vamos a garantizar su integridad y todos sus derechos. Ante cualquier procedimiento que nosotros hagamos, estará apegado a lo que son nuestro reglamento y nuestra ley, la ley 590-116. Si quieren puedan acompañarnos ahora mismo a la oficina, usted, y tanto usted como su abogado, usted como su padre, usted como su padre y él como su abogado, les recibimos la propiedad, no hay ningún tipo de inconveniente. Muchas gracias, señor presidente. Bien, bien.